A partir del próximo lunes, el Centro Universitario de Tlajomulco comenzará a aplicar pruebas PCR y de antígeno en tiempo real para detectar los virus del SARS-CoV-2 y de influenza tipo A y B. Esto será a través de la unidad Apolo, un laboratorio móvil de pruebas que estará disponible hasta el mes de septiembre. La rectora del Centro Universitario de Tlajomulco, Irma Leticia Leal Moya, mencionó que las pruebas se realizarán tanto a la comunidad universitaria como a la población en general. Sí, dará servicio efectivamente de pruebas COVID y de influenza a la comunidad de Tlajomulco, pero también abre sus puertas para toda la población en general del municipio y de la región de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara. Es decir, vamos a estar abiertos para todo aquel que desea hacerse estas pruebas y como lo comentó el doctor Paco, se ampliaría el tipo de pruebas que se van a aplicar aquí. Para ello también ya habilitamos el call center de Apolo, Cutlajo. Al día se estima realizar medio centenar de pruebas. El número telefónico para agendar una solicitud y con servicios de WhatsApp es 33-3254-9065. Será de lunes a viernes en un horario de 9 a 12 horas. El mismo día se tendrá los resultados en tiempo de 2 a 3 horas aproximadamente. Con imágenes de Juan Luis Hernández, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.